Comenzamos con el Máster Jorge de Marchi de las actividades de la Asociación Academia Superior de Taekwondo de acá a fin de año. Sí, lo más intenso te diría después del Mundial, odio, ¿no? Porque el Mundial nos costó varios tiempos de salud, como nunca. Pero bueno, valió la pena el esfuerzo. Se trabajó mucho, el proceso fue muy duro, pero hoy podemos disfrutar de lo hecho, y bien hecho. Sí, se vienen meses difíciles, tres meses y medio, bien por vos que lo tenés bien contabilizado. Se vienen los cierres, nos quedan dos torneos todavía, uno en Curuzucuatía en el interior, el otro en Resistencia Chaco. Nos quedan las revalidas famosas que nosotros hacemos todos los años, 4 de noviembre, con exámenes de DANES. Este año hay exámenes de altas graduaciones dentro de la Asociación para Quintos DANES. Y por supuesto, cursos, seminarios, exámenes y cierre de año por todo lo que es Norte de Santa Fe, Misiones, Chaco, Corrientes Capital e Interior de Corrientes. Es lindo momento para hacer un saldo y un balance de lo que ha hecho la asociación en este año. Y bueno, a ver, hasta el mundial hay un antes y un después. Se hicieron muchas cosas. Hicimos el torneo, el décimo noveno torneo anual e hicimos un torneo de verano en Bellavista, en febrero. Fuimos a competir a otros lugares, fuimos de seminario a Buenos Aires, Rosario, estuvimos en Misiones. Bueno, hicimos el mundial, muchos cursos, muchos exámenes, muchas jornadas, mucho entrenamiento para llegar al mundial. Trabajamos mucho para el mundial y sí, se trabajó mucho. Es un balance más que positivo. Y estoy seguro que estos tres meses y medio que nos quedan por delante van a ser muy frutíferos y que nos van a servir para arrancar, para hacer un muy lindo de partida para el 2018, que nos esperan muchísimos grandes desafíos. Usted habló de un antes y un después. Los ha posicionado en un lugar realmente de privilegio. ¿Significa que ya no se pueden equivocar en nada? Tremendamente. Hoy el mundo sabe de nuestro taekwondo, de lo que somos capaces de hacer, de que estamos en condiciones de recibir al mundo acá, ya lo hicimos, y de que podemos competir de igual a igual con todo el mundo y que podemos ser aceptados por todo el mundo. Tenemos muy buena relación con muchos países, las redes sociales, los medios de comunicación y el trabajo genuino que se hizo lo ha demostrado. Así que, obviamente, que hoy estamos muy satisfechos y estamos en una posición internacional muy fuerte, como nunca lo habíamos tenido antes.